¡Hi! En verdad, me tengo que comprar un nuevo trípode Porque este es de mar Bueno, este plano es un poco... No sé por qué coño estoy grabando esto, o sea, literalmente Es simplemente para ponerme una tirita Desde pequeñita me hago oridas en los dedos Yo veo un pellejito y necesito tirar de él De verdad quisiera parar de hacerlo No sé dónde grabar este vídeo Este plano no me está disgustando Os voy a poner en mi mesilla Las cosas de plátano melón Son privadas Me encanta con las fotos aquí Me encanta este momento de estar En confianza Estoy medio en pijama, sin sujetador Con los restos de maquillaje de hoy por la mañana Falta una cosa Ha quedado bien Esto está más torcido que torcidín Empecemos de nuevo Pequeño momento de spam Porque he publicado mi segundo libro Ya haré un vídeo específicamente para eso Pero que lo sepáis Tenéis el link en la cajita de información ¿Quién me habla? Apuesto a que es mi novio Porque siempre que estoy grabando Mi novio me habla Es mi novio Estoy enamorada de este plano Tengo miedo de no estar enfocada ¿Vale? En plan de... Como hay tantas cosas a mi alrededor La cámara se puede fijar en muchas cosas Y por lo tanto Ignorarme Ok Hoy es un vídeo casero Estos vídeos de youtuber de 2010 Hoy se van a hablar de un tema Muy importante para mí Y es mi experiencia Tocando un coche Vale Empezamos por el año 2020 Agosto Me apunto a la autoescuela Voy tres semanas Me mudo a Madrid Dejo la autoescuela por completo Mis padres en plan Yo he pagado una matrícula ¿Para qué? No os preocupéis Aproveché esa matrícula Yo dejé la autoescuela a un lado Hasta que empecé a notar Que necesitaba el coche estando en Vigo En plan de... Básicamente porque mis amigas Empezaban a sacarse coche Y ya llega un punto en el que Ir a la playa con niños de 13 años a tu lado Ya dices El bus ya no es mi sitio Aparte la presión de mis padres ¿No? Aquí un guiño a mis padres Yo os quiero mucho Pero ya Salía que alguien tenía carnet Y salía la pregunta de ¿Y tú cuando te lo piensas sacar? ¿Eh? Bueno, pues en una conversación con mi padre Yo le prometí En junio, julio Iba a tener el examen teórico aprobado Promesa que hago Promesa que cumplo Pues entonces Empecé de forma autodidacta A sacarme el carnet teórico Porque no volví a clase Yo fui tres semanas en agosto del 2020 Y en mayo de 2021 Empecé como a hacer test Y a verme vídeos de YouTube Mira, con tener test El libro Y vídeos de YouTube Le llevas cojonudo el examen En plan De no hace falta ir a clase Yo me hacía a veces hasta apuntes Cuando Las tablas de velocidades Las tablas de luces Cuando usar una Cuando usar otra Caravanas Tractores Remolque ligero No ligero Y en junio Me presenté al examen Fui allí a la autoscuela Y dije ¿Os acordáis de mí? A principios de julio Fui al examen Dolores de barriga Porque yo Es una cosa Soy muy nerviosa Yo no sé si es por los Tres, cuatro Cases que me bebo diariamente Yo cada vez que tengo un examen Me duele la barriga Pero bueno Lo aprobé Yo pensaba que iba a tener Cero fallos Pero tuve dos No sé cuáles son a día de hoy Pero como el teórico Importa una mierda Pues no pasa nada Tú ves una señal De vez en cuando Y dices ¿Para qué coño es esto? Pues ya lo adivinaremos Más adelante Un día antes de hacer El examen teórico Hice mi primera práctica De conducir Porque descubrí Que aunque no tengas El teórico Puedes hacer prácticas De conducir Mi primera práctica Fue un poco Show Yo, ilusa de mí Pensaba que Tu primera práctica O sea, la primera práctica De una persona Era en un polígono industrial En un sitio Donde no pudieras Matar a nadie Vale, no Te sueltan en medio de la ciudad Con un montón de peatones Acercándose a ti Con semáforos Con rotondas En las que la gente Está putoída Que claro En las primeras prácticas No haces nada Porque el profesor Tiene unos botones A su lado Para que no te comas a nadie Pero aún así Tú lo vives Es un deporte De alto riesgo Estuve todo el verano Haciendo prácticas yo Como una buena señora Iba yo allí Todos los días A la una De la tarde Que aparte Me cogía siempre El tráfico De que la gente Salía de trabajar Y bueno Ahí aprendí A usar el embrague Ahí El punto de embrague De puta madre lo llevo Alguna anécdota así Me acuerdo una vez Que estuve con las luces largas Un total de 30 minutos Porque ni yo Ni mi profesor Nos dimos cuenta De que las tenía ¿A quién se le ocurre Poner 50 botones En el mismo puto sitio? Intermitente para arriba Intermitente para abajo Luces largas Mira hice una práctica De resaca Y dije nunca más No aprendí nada Ese día Dejé de beber Entre semana En verano Por sacarme el carnet De conducir Para que veáis Mi sacrificio Y llegó el 23 de agosto Bendito día Tuve el examen De conducir Primer examen De conducir Yo iba nerviosísima Llevaba una semana Haciendo dos prácticas Por día Yo llegué a un momento En el que las prácticas A mí me costaban Cada una 28 euros En vivo Que valen Yo no Porque doy gracias Que mis padres Me han pagado El carnet En conducir Gracias papás Fue mucho dinero Bueno ya he llegado Un punto en el que Yo era un gasto Para mis padres De 50 euros al día Durante una semana Y media Dos semanas Bueno pues todo este dinero No valió de nada Porque fui al examen Y lo suspendí Llevaba el examen perfecto 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 Lo llevaba Se estaba acabando mi examen Me quedaban 5 minutos Para llegar A la salida Vale me comí un puto semáforo Me comí un semáforo Me comí un puto semáforo Porque soy retrasada De verdad Estuve llorando ese día Estuve llorando Que si os digo Que estuve llorando 3 horas Os miento Porque son el triple Estaba triste Estaba decepcionada Yo veía a mis padres Y decían Me ha estado todo este dinero Para que yo ahora Vaya y suspenda Tu vida no acabó ese día Vale Tranquila En ninguna práctica Me había comido un semáforo Llega el examen Pum ¿Por qué mi tristeza? Vale Porque en agosto Hay mucha gente que decía Que en agosto Nos hacían exámenes de conducir En mi caso sí Lo hicieron el 23 Y luego hasta dos semanas más tarde No hacían No había otro Porque hay en verano Pero hay menos Yo me iba el 1 de septiembre A Madrid Y yo decía Pues a ver ahora ¿Cuándo coño yo Me saco el carnet de conducir Estando en Madrid? En fin Al final dije Bueno Me lo saco en octubre Y después dije No en octubre no Porque está el puente Pero me cae muy mal De fechas Me lo saco ya en navidad Y el profesor De la autoscuela Me dijo Un martes No Voy a verlo Mi profesor Me dijo El 27 de septiembre El 6 de octubre Hay fecha de examen Porque yo le había dicho Que me enviara fechas para octubre Antes de decir Que lo iba a hacer en navidad Y yo que hice Locura Dije Vale Pues al final Me voy a ir Me voy a ir Porque no voy a esperar Dos meses A tener el carnet de conducir Y voy Y me lo saco Y vuelvo a Madrid Con carnet El 27 a las 9 de la noche Me cogí un tren A las 6 de la mañana O 7 No sé qué hora era Entré en 6 horas de Madrid A Vigo Hice 5 prácticas Y el 6 fui a examen De locurote Porque estoy muy loca ¿Qué pasa en el examen? Bueno Todo se ha dicho Que en el primer examen No tenía ninguna falta leve Ninguna falta deficiente Solo tuve una falta eliminatoria Porque el profesor Le dio al pedal Y cuando Por si no lo sabéis Cuando el profesor Le da un pedal En medio del examen Salta una alarma Que es peor Que la que te suena A las 6 de la mañana Para ir a la universidad Fui al examen el 6 Me tocó un examenador Tope de bajo Había hecho una práctica antes El examen era A las 11 y media Y llegué al sitio De examen a las 11 y 5 O así Porque he estado Bastante nerviosa Para relajarme Y después también Porque yo no quería Ser la primera En hacer el examen No sé Es instinto de supervivencia No ir de primera a nada Es lo que nos ha enseñado El juego del calabar Llego a las 11 y 5 Salgo del coche Y está allí el examenador Y me dice Bueno Dame el DNI Cuando quieras empezamos No había llegado nadie más Es que no me dieron a elegir Fui de primera Por la fuerza Igual que salí Del coche Entré Empiezo yo el examen Toda tranquilita Todo bien Todo iba perfecto Viendo los retrovisores Viendo todas partes En todas las putas rotondas Intermitentes Peatones Donde están Que no los veo Incluso los que había detrás De los contenedores Llega un momento En el que El coche delante Y el coche mío Estábamos separados Por un paso de peatones Y nunca te puedes parar En un paso de peatones No sé cómo explicar esto Había una rotonda Había un coche Que estaba esperando Entrar en la rotonda Y yo estaba atrás Que no se paraba Un paso de peatones Y entonces yo dije Bueno me quedo antes Del paso de peatones Como buena muchacha que soy El semáforo Que regulaba El paso de peatones Estaba en naranja Bueno pues cuando voy a pasar De repente cuando estoy Un cuarto Medio coche Encima del paso de peatones Miro el semáforo Y está en rojo Y me paro Así Incluso hago la mano De ir un poco para atrás En plan de Aquí nadie ha visto nada Yo pensaba que había suspendido Yo dije Mira yo no sé Qué clase de falta es esta Pero yo pensaba Que era eliminatoria A lo mejor es eliminatoria Hola a todos Soy la Carlota de la edición Y quería comentaros Que la falta que hice No es eliminatoria Debido a que Los peatones pudieron Seguir su curso O sea si te pones en medio Y haces que los peatones Se vayan por otro lado Entonces sí que es eliminatoria Pero mi falta Como estaba solo un poco Y los peatones podían pasar Es deficiente Para que lo sepáis No iba nerviosa Pero llegó ese momento Y el resto del examen Que 10 minutos Fueron más La pierna del embrague así Así eh Que de verdad estaba súper nerviosa Porque yo pensaba que había suspendido Termino el examen No me mandó a aparcar Lo cual Punto positivo Me gira así Al examinador Que está atrás Y me dice Muy bien Pero bueno Tienes que tener un poco de cuidado Con los semáforos Y yo Mira te juro Que llego a sostener Dos veces el examen de conducir Por un semáforo O sea es que prefería Atropellar a un peatón Te lo juro O sea ya me sentí ridícula La primera vez La primera vez Todo se ha dicho Se lo dije a todo el mundo Todo el mundo sabía Que yo tenía este examen En este día A esta hora Bueno pues después del examen Evidentemente Toda esa gente que lo sabía Me preguntó Que tal el examen Tuvo que decir Que me había soltado Con un puto semáforo Y la gente evidentemente Su respuesta era reírse Porque no entiendo Totalmente comprensible Y esta vez Yo le dije a la gente Que me había ido a Vigo Porque me había dado Un mental breakdown Y necesitaba ir a mi casa Solo sabían Tres, cuatro personas Yo sigo pensando Que eso es un suspenso Que me han aprobado por pena Porque el chaval sabía Que era mi segundo examen Pero vaya El caso es que estoy más apta Apta Y eso Mi consejo de hoy chicos Después de toda esta anécdota Es que si tenéis Una fecha importante O algo importante No se lo digáis a nadie Porque esa presión No ayuda Son balas vibras Según la conclusión Me han aprobado por pena Porque a mí la gente me dice Que eso es un suspenso Y yo Bueno pues he tenido suerte Ahora solo tengo ganas De ir a Vigo Y conducir Porque aquí en Madrid No voy a conducir Pero cuando vaya a Vigo Iré en mi coche Cuidado a todo el mundo Que Carlos también está en la vía Todavía no me lo creo No tengo ni la L No tengo ni el carnet O sea es que no me ha llegado Todavía Esta chicos Es mi experiencia Sacándome el carnet de conducir Una vez coges el coche No yo Iba a las prácticas Por la mañana y por la tarde Quería conducir Quería volver al coche Y seguir conduciendo Que no es de pereza El teórico es para mierda Pero una vez te sacas el teórico Llega a lo bueno Esto ha sido todo por hoy Si os ha gustado Como siempre Dadle un gran like Suscribíos en el botoncito rojo Que tenéis aquí abajo Y seguidme por todas mis redes sociales Que son todas estas de aquí Y nos vemos la semana que viene Con otro vídeo más Adiós